Todos los demás lejos de los dobles dígitos en anotación. Todorovic en el ataque, pisando la pintura, lanza el gancho, canasta. Ucan por delante, 2-5-2-7. Bueno, ahí Todorovic haciendo lo que mejor sabe hacer, ¿no? Jugar con paciencia en el puesto de bajo, muchos recursos. Ataque ya para Ucan Murcia con Todorovic, intentando cuidar bien del balón. Repite ahí en esa continuación. Ahí perfecto, Dilaninis con Todorovic, canasta y tiro adicional. Con Todorovic. Nuevamente Hakanson. El 2-2, viene ahora la continuación en el pick and roll, canasta de Todorovic. Sí, todavía está fuera de forma, pero bueno, pues es un jugador con muchísimo talento, se sabe jugar. Pasado por el bloqueo de Todorovic, abre Montenegrino para Dilaninis. Repite con Todorovic, lanzamiento de 3, dentro. Bueno, Todorovic. ¿Cómo está creciendo Todorovic? Desde luego. Está siendo un hombre importantísimo para Ucan Murcia en esta segunda parte. ¡Gracias! Gracias.